Aquí estamos, habíamos prometido información exclusiva porque en instantes nada más los tres candidatos, el que será seguramente presidente de todos los argentinos, alguno de ellos tres, me refiero a Sergio Massa, me refiero a Mauricio Macri, también a Daniel Scioli, va a responder en instantes nada más sobre este espionaje K, así lo llamamos. Estamos por supuesto dando un montón de detalles. Yo escuchaba recién la columna de mi viejo y me parece que vale la pena remarcar también y sumar a todo este análisis la manera en que muchos de los que están allí en esa lista de los que aparecen como espiados son nombrados por la SIDE. Y hay una que me parece temeraria, el fiscal Gerardo Policita es mencionado en esa lista como el reemplazante de Nisman. No como fiscal, no como investigador, sino como el reemplazante de Nisman. Obviamente es un título al que nadie le gustaría estar vinculado porque ya todos sabemos cuál fue el lamentable final de Nisman. Pero decía, hay información exclusiva sobre algunos de las figuras más importantes que están en esta lista de 100 espiados. Está Mirta Legrán, está Adrián Suárez, está también Marcelo Hugo Tinelli. Él está como orden verbal número 64, aparece como showmatch. Ese es el título que han puesto antes de Tinelli y Marcelo Hugo. Su documento, 13 millones y tanto, nacionalidad argentina. Primero de abril de 1960, Marcelo Tinelli es uno de los espiados y hará, y esta es información exclusiva, mañana a primera hora de la mañana, una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Pi. Ya se están armando además, por supuesto, denuncias colectivas de todas las víctimas de espionaje. Por supuesto, nosotros estamos allí también para que, como decía mi viejo recién, Oscar Parrilli, rinda cuentas ante la justicia. Pero insisto, la información del momento es que Marcelo Tinelli va a hacer mañana temprano, con su equipo de abogados, la denuncia penal en los tribunales de Comodoro Pi por el espionaje K. ¡Gracias!